Un tema muy importante es el tema de salud, que vamos a poner la casa de atención en Tlanchinol, otra en Pachuca, para apoyarle a todos los pacientes o a los familiares de los pacientes que tengan que andar buscando la atención que merecen. También vamos a trabajar mucho con la UBR, que es el centro de rehabilitación. Tenemos que atender a las personas que tienen algunos padecimientos y que a través de la rehabilitación se puedan aliviar o podamos ayudar a que tengan mejor calidad de vida. Otro tema muy importante es la educación. Miren, yo lo decía, fui presidente hasta los comités de las escuelas, y uno de los temas importantes es que atendamos a los comités de las escuelas, con las solicitudes, algunas son mínimas, algunas más grandes, ya te solicitan un aula, te solicitan algunos baños, en fin, vamos a trabajar con ellos. A veces no hay un maestro, ayudarles en la gestión para que estén en mejores condiciones las escuelas. En este tema también, hablando del deporte, vamos a fomentar liguillas en el municipio de fútbol y de basquetbol. Esto nos va a ayudar a que haya más actividad deportiva. Vamos a activar los campos deportivos que tenemos, sobre todo las canchas de fútbol, que son las que más están abandonadas o que necesitan invertirle para que tengan mejor calidad en cuanto a su cancha y que tengan un espacio también donde vayan a divertirse con el deporte que se practica ahí. Y otro tema muy importante es que ayudemos a los productores de café que tenemos aquí en nuestra región. Vamos a obsequiarles plantas de café resistentes a la arroya. Hoy casi se ha ido hasta el suelo la producción de café porque la arroya los afectó considerablemente. Vamos a darles plantas que sean resistentes a la arroya para que sean realmente rentables. En cuestión de ganadería, vamos a fomentar que tengan sementales de raza pura. Hablemos de prangus, beef master, que son las razas más adaptadas para la región. Y esto nos va a permitir que los ganaderos tengan una mejor rentabilidad en cuanto a su trabajo. Ya saben que aquí en esta parte de la sierra son lugares sagrestes y necesitamos tener ganado que sea adecuado. Y vamos a apoyarles a ellos también con semillas de pasto. Hay muchas cosas que podemos hacer por ellos, ya lo platicaremos más en Porto. Hemos tenido reuniones con ellos donde nos hacen los planteamientos de sus necesidades. Y si hablamos también del tema de empleo, hay un tema muy importante. En esta parte de la sierra hay migración. Se van a Estados Unidos lamentablemente porque no tenemos la producción que deberíamos de tener en el campo. Y eso, pues, a mí me han ido comentando todos los problemas que tienen. Son estafados, pagan un coyotaje muy caro, en ocasiones son encarcelados. Y ha habido amigos míos que lamentablemente han sido asesinados en la frontera. Por esta situación vamos a fomentar que tengamos una oficina aquí en la cabecera municipal para que se generen contratos a Estados Unidos y Canadá. Y de esta forma puedan salir del país si así lo requieren, pero de una forma legal, sin arriesgar su vida. Y sobre todo que regresen pronto a ver a su familia. ¡Gracias!